¿Apoya o no apoya el movimiento de la música, amigo? La primera vez me causó mucha impresión, pero quiero ver qué va a ser hoy. Usted lo que quiere ver es qué va a ser al rato. ¡No, no! Ya que cante, por favor. ¿Qué es el talento? Muchísimo talento. Sí, señor. Yo soy de rancho. Sí, señor. Yo soy de rancho. A rosas y a caballo. Soy nacido y criado en el monte. Barrancos y brechas con hombres y a nado. El amor ha ganado. Hostales de boca. Tengo para que los calles. Pero también me gustan las marcas vestidas. La moda, comprar buenos carros. Y aunque mi dinero sea ranchero, aquí vale lo mismo. No me lo he robado. Cuando por las vegas me vuelva la tienda. Y un hombre es confisando. Sí, señor. Yo soy de rancho. ¿A dónde pretende llegar usted con esto? ¿Grabar un disco? A su camerino, señor. ¿Pretende llegar? ¿Hacia dónde? No, hijo, el camerino ya llegue la vez pasada. No, no, no. No diga. La gente se la va a creer, hombre. ¿Entonces qué? ¿Va a grabar disco o no va a grabar disco? Si se llega a grabar, no va a grabar un disco como a mí. Igual, de hecho, pues ahí en las redes sociales el señor Larry Hernández también me mostró su apoyo. ¿Oh sí? ¿Qué le dijo? Que quería un dueto. ¿Mira? ¿Canta? No, ¿cómo qué? Cantando, papi. No me enojes, amor. ¿Qué pregunta? No, por este culpa, papi. Es más, mire, si hago el disco, voy a ser mi representante. De todo lo que me entra, le voy a dar la mitad. ¡Aquí! Bueno, chico. El hijo Daré quiere decir unas palabras. Ok, yo quiero decirle nada más una cosa. Pa' cantar corridos gay no se va a hacer. Nadie va a decir, vamos al antro o a comprar una botella, a pistear o a ir a... No, no se va a hacer. No soy homofóbico, amigo, tengo amigos gays, la verdad. Pero es la verdad, sinceramente, es la neta. Ojalá él empiece a ponerse glitter en la barba y que se haya llegado a sus conciertos. Gracias. No se pelees, chico. Ándale, papi, muchas gracias. Quiero decir lo que sea, yo no me estoy metiendo con él. Yo lo único que le estoy diciendo es que un corrido, pues, no es gay. Un corrido no es gay. Pero como show, mi respeto es pa' ti. Muchas gracias. Mejor que pase con sus compañeros, mi querido rey del corrido. Mejor que pase con broche de oro esta noche. Respírese ya. Respírese, señor.